Hablar de derechos humanos y no hacer una mención al contexto al que uno le toca en este momento vivir y transitar y en nuestro caso gestionar, refiriéndonos a la situación socioeconómica del país, es hacer un análisis incompleto, por lo tanto, siendo el Estado quien tiene que garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos de cada una de las personas, cuando el contexto, la situación socioeconómica del lugar no ayuda, no contribuye, esos derechos de alguna manera se ven vulnerados. Ante esa situación, la Secretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Educación, hemos conformado la interministerial para trabajar en problemáticas sociales complejas al tiempo de que cada una de las áreas va gestionando para tratar de ir cumpliendo con la ley y que en definitiva es cumplir con los derechos humanos. El aporte fundamental que vamos a hacer nosotros desde el Ministerio va a estar en el día de mañana en la localidad de Santa Rosa, donde vamos a participar de una mesa con el Consejo Provincial Aborigen, que es un grupo que ha venido teniendo la posibilidad de reconocerse sus derechos y que tiene toda una experiencia para contar de cómo se ha desarrollado en la provincia de La Pampa. Así que tanto gente integrante del Consejo Provincial Aborigen como del Consejo de Loncos van a estar contando esta experiencia nuestra a los demás disertantes. Después vamos a tener hoy acá la posibilidad de presentar la experiencia que estamos llevando a cabo con adolescentes que están en Ipesa y que llevan adelante una radio. Y bueno, son personas que están trabajando en este sentido, haciendo uso de sus derechos y bueno, en una situación de privación de la libertad, pero que pueden acceder a otras cuestiones que intentamos trabajar desde ese lugar para después insertarse nuevamente socialmente. La realidad de la Ipesa es que hoy tiene a cuatro adolescentes residiendo en el lugar. Cada vez son menos los niños que ingresan, por suerte, a este lugar, los adolescentes que ingresan a este lugar. Estamos hablando de mayores de 16 años hasta 18. Y estamos trabajando, reconvirtiendo un ala de Ipesa para trabajar comunitariamente y atender otras situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal, no de la gravedad de los que residen. Y estamos trabajando con parte del equipo técnico que forma parte del staff de la dirección de Ipesa en localidades donde vamos antes a trabajar el contexto de situaciones que requieren de una intervención para modificar y acompañar este proceso que están viviendo los adolescentes y que ya están teniendo conflicto con la ley. A través de Mónica. Y eso pasa, y eso es lo lindo de muchas cuestiones en la gestión, en la que uno se va encontrando y va recorriendo el país.